Estos son los peores bancos en México para ahorrar tu dinero según la Conducef. La Conducef, la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, tiene este simulador de ahorro e inversión, que nos puede ayudar a encontrar los mejores y peores bancos para ahorrar. Y todos son malos. Nosotros podemos decirle cuánto vamos a empezar a ahorrar desde el principio, cuánto vamos a agregar de dinero cada ciertos días, por ejemplo, cada 28 días, y cuánto obtendríamos al final de un plazo, por ejemplo, un año. Y vemos el comparativo. Podemos encontrar que hasta arriba de la tabla está uno que no es banco, CETES Directo, que nos permite directamente, sin intermediarios, invertir en instrumentos emitidos por el gobierno de México, no un banco. El único banco que medio se salva es Compartamos Banco, que da una tasa de interés similar, pero todos los demás notan. CETES Directo ofrece 9.8, de hecho, al momento de grabar este video ofrece 10.2, El siguiente, después de Compartamos, es Banamex, que ofrece 4.